En el momento en que fue la iniciativa por los jóvenes, yo estaba haciendo mi práctica en la fábrica de Osorno, en Cancura. En cuanto a mi desarrollo profesional, permitió que pudiera conocer todas estas iniciativas que tiene tanto Nestlé como otras empresas que firmaron ese día el acuerdo de empleabilidad juvenil. Y a partir de eso yo también pude postular y participar nuevamente de una de estas iniciativas.